de la Navidad y es por eso que queremos conocer un poco más sobre la muestra que se estará realizando este miércoles en el aeropuerto, una muestra gratuita para todo el mundo que se quiera acercar. Estamos con Rosario Arredondo, para que nos cuentes un poco, Rosario, de qué se trata esta muestra de árboles y mesas de Navidad. Bueno, este año, como no se pudo hacer nuestro show de primavera, que se trabaja durante todo el año, en forma presencial y se hace este año una exposición virtual nacional, decidimos conmemorar los 85 años de creación del Garden a través de una muestra presencial en el aeropuerto de árboles y mesas de Navidad, donde participan muchos socios de los 54 clubes que integran el Garden en el Uruguay y tenemos también un club en Brasil, perdón, un club en Brasil. ¿Y la idea de esta muestra es que la gente se acerque, se inspire, vaya ya tomando nota, robar alguna idea? Claro, en realidad es la culminación de nuestro trabajo del año. Entonces, nosotros, como tenemos diseños florales, en arreglos y hacemos mesas para demostrar lo que se aprende durante el año a través de charlas. Este año, por la pandemia, las charlas didácticas se hicieron en forma virtual. ¿Y qué es el Garden en sí? Bueno, el Garden en sí es un conjunto de, es una organización sin fines de lucro de un conjunto de personas que tienen mucho amor por la horticultura en todas sus formas, ya sea en la jardinería y que después eso se ve en los diseños florales que también aprendemos a hacer. ¿Y la gente que participa de la muestra es gente que conforma el Garden? Claro, son socias de nuestros clubes, especialmente del interior. ¿Y cuánto tiempo lleva la organización de un evento así o, por ejemplo, de un show de la primavera como ha sido en el 2019, que es de forma presencial? Bueno, el show de primavera se empieza a elaborar a principio de año con las metas, el trabajo que se va a hacer, los temas de las exposiciones. Y después se empieza allá, realmente es un trabajo bastante grande, por eso lleva muchos meses. ¿Y la muestra? Y la muestra, como este año organizamos la virtual, decidí, cuando la pandemia un poquito aflojó, decidimos hacer la muestra presencial para volver a integrar a la gente al Garden. ¿Y quiénes se pueden acercar? Y bueno, a ver, se pueden acercar todas las personas que les interese la jardinería, a todas las personas que les interese hacer arreglos florales y se pueden anotar en los distintos clubes que tenemos. ¿Qué otras actividades realizan durante el año con el Garden? Bueno, durante el año con el Garden se realizan a nivel regional o especialmente en el interior. se colabora con las intendencias en planes y en diseños de jardines o algo en instituciones y en las plazas públicas. Y bueno, y este año se realizó a nivel internacional muchas clases didácticas a través de Zoom que llegaron a todas las Américas y conformaron una unión entre los países. Bueno, buenísimo. Y bueno, y ahora este es el evento de cierre del año. Este es el segundo evento, porque el más importante es la exposición virtual nacional que se realiza a través de fotos y videos. Y este es una exposición como de disfrute. Bueno, buenísimo. Hay que invitar a la gente a que se acerque, a que ya se empiece a inspirar, hay que empezar a pensar en las fiestas. Bueno, si vas de invitado, ¿qué podés llevar? Acá también podés llevar un lindo arreglo floral hecho por vos que te podés inspirar o bueno, recibir a la gente en tu casa también con una linda mesa o un lindo árbol. El horario. El horario. Repasemos el horario y el lugar. Va a ser el 10 de noviembre la terraza del aeropuerto de Carrasco de 16 a 20 horas. Buenísimo. Queda la invitación hecha entonces. Aparte hay un lugar enorme para estacionar y la entrada es gratuita. Exacto. Y el estacionamiento también. Buenísimo, entonces. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Impegable. Qué linda. Qué lindas mesas se ven. Tal cual. Yo uso los arreglos, ¿eh? Bueno, qué linda que está Lucomotor.